Hay que recordar que en La Laguna hemos hecho varios operativos, no quiere decir que apenas a 15 días ya se haya encontrado una respuesta a los males que aquejan en materia de seguridad, sino que recuerden ustedes que funcionó durante algunos meses el programa de sellamiento NASAS, que también tuvo resultados interesantes. Y ahora este operativo Laguna Segura que tiene que ver no solo con operativos policíacos, sino con temas de prevención, con temas sobre todo de seguimiento y evaluación de las actividades que realizan todas y cada una de las dependencias que participan en el programa Laguna Segura, en donde hay que destacar de manera preponderante la enorme participación del ejército mexicano con un destacamento adicional de más de mil elementos. El gobierno del estado de Durango, el gobierno del estado de Coahuila, han hecho también aportaciones en cuanto a elementos, en cuanto a ministerios públicos y por supuesto la colaboración de las policías municipales. Creemos que este programa que está pactado para cinco meses y que pueda ser prorrogable cinco meses más, sin duda alguna pueda traer beneficios importantes, sobre todo, repito, a nosotros nos interesa mucho la disminución de los delitos del foro común. ¡Gracias!